...antiva argentina con el sex symbol, que vos decís, Grego, no fue como ser especial, no, estoy hablando de Maluma. Para tanto, le doy un poquito el resto, está claro. Impresionante, impresionante. Una cosa, un poco como de seducción también, ¿no? De ambas partes, de eso que le juntaba. ¿Cómo te gustan a ti los hombres, Susana? Caballerosos, de esas, sí, claro, un poquito de histeriqueo entre dos personas muy, pero muy exitosas y muy, pero muy simpáticas. Pero en esta ocasión, chicos, aquí estamos para sortear un millón de pesos, ¿sí? Hoy, con un llamado, te cambiamos la vida, papá, así de una. ¿Cómo te hace? Enviá el SUV al 99 o llamá al Asterico 99, y te repito, que si te ayudas de la aplicación Mi Telefe, que te la tenés que descargar ahora mismo, tenés doble chance. Además, la oportunidad de ganar una casa, un millón de pesos, una casa, si no le pegás del todo, podés ganarte 40 lucas, un montón. Estamos también, en estos momentos estamos en YouTube, en Facebook, si te quieren meter ahí para comentar, mostrar ahora, leyendo los comentarios. Pero hoy, amigos, no estoy solo, no estoy solo para sortear el millón de pesos, porque si hablábamos recién de un galán y una diva, en este caso somos lo que hay, y si hay una diva, Flor Ventura, el aplauso para ella. Me vuelvo loco que está acá entre nosotros. Hola, Grego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Muy bien. Muy bien, contenta de estar acá. ¿Estás contenta? Chocha, divina, aparte, nada, estoy como en estado de enamoramiento, Maluma. Dios mío. Ah, me llené por un segundo, dije, estoy en estado de enamoramiento. Dije, claro, me puse un traje. O sea, pavo. Cayó. Ah, no, bueno, está bien, qué sé yo. Escuchame, vos tendrías que, tenés que aprender, vos tenés que mirarlo. ¿Qué tengo que decir? Sí, lo miro, pero no pego nada. Viste que él te habla suavecito, que dice, pues, claro. Pues, parce. Claro, ahí suave. Y si con otro pasas el brazo. Yo creo que ahí, bueno, va por ahí, va por ahí. Me parece que se nos va en todo el live. No, impresionante, sí, sí, la verdad es un bebote hermoso, hay que decirlo. Pero por favor, la suerte de Susana, además de ser Susana, que venga ese bombonazo con una carita de baby. Yo sabés que Susana fue más que trending topic, y muchos de los comentarios decían, qué linda la vida de Susana, todos queremos ser Susana. Pero escúchame una cosa, me estás cargando tú al lado de ese bombonazo en Colombia, ahora acá toca el sábado. No, no, exactamente, porque eso no es que va en la entrevista una nota que sí, mano, mano. No, va a la casa, está con él, con los perros, con todo. Todo, todo, bueno, hay un montón para mostrar. Y sabías que acabamos de sortear un millón de pesos. Me muero, me muero, ten un ratito. Susana, le vamos a cambiar la vida a alguien, obviamente. Pero sabés que tengo para mostrarte algo. ¿En sí? Sí, porque acá tenemos, a ver, vos me dijiste que venías, que sos fanática totalmente de Susana Jiménez, que sos fanática, por ejemplo, de Maluma, yo te digo, yo tengo el encuentro real. Me estás acercando acá, una maravilla esto. ¿El de verdad? Acá estamos nosotros. A ver, mirá. Acá estamos nosotros. Y acá la gente pregunta, por ejemplo, Nadia Rosario Tendal, pregunta Rosario Central, que no creo que sea el apellido, justo, en la realidad de hincha de Rosario Central, bien griego. Por él, podría llegar a ser. Exacto, pregunta, ¿ya hicieron el sorteo? No, para. No, la respuesta es no. Y podés participar todavía, envía a su al 9009, llamá al ascrícito al 9009, y si no ganás hoy, sigue acumulativo para alguna otra vez. No, pero claro, por supuesto, por acá igualmente no se puede participar, simplemente por mensaje o llamando por teléfono. Muy bien, o por la aplicación de mi teléfono, es una genia, porque ¿sabés qué ponen acá a veces? Subo al 9009, no, no, no va acá. Sí, mirá cuánta gente del otro lado. Un montón de gente. Ya me muero con decirle a alguien, papito, te ganaste un auto. Sí, sería maravilloso. Tenemos tweets porque fueron tenitopics, obviamente. Hashtag Maluma con Susana. Aquí, a ver, tenemos. A ver. Ahí está, Dila Muñoz dice, el corral de cabras de Maluma es más lujoso que mi casa. Es bueno, puede pasar. La de todos. La expectativa realidad. Ahí es la segunda. A ver, tenemos. Maluma Capullo, quiero un hijo tuyo. Sí, bueno, todos queremos cachorritos. Todos queremos cachorritos de Maluma. Algo. En el sentido de esa palabra. Qué facha, papá, dice Manuela. Una cuestión como más, medio, así, como de una. Medio callejero, como te lo dijo. Está muy bien. Y Alejandro Quino, ¿qué nos dice, Flor? A ver, dice Maluma, quiere hacer un tema con Madonna, el resto lo dejo a tu criterio. Bueno, ahí apareció una Karina Olga. Sí, exactamente, ¿no? Es medio Karina Olga. De repente. Tienen muy buena relación. Yo creo que lo sigo mucho en Instagram. ¿Sí? Por demás, les comento las fotos. A veces sus fans me odian por comentar las fotos, pero lo hago siempre. Madonna les comenta las fotos. En algunos que otros premios cantaron juntos. Así que no se sorprendan. Bueno, Susana indagó por ahí, pero él no quiso dar nada de información. No quiso decirlo, no lo quiso decirlo. No lo quiso decir. Bueno, repetimos a la gente. Sí. Esto es tremendo. Bueno, mensaje entonces, su al 9009. O si no llamás por teléfono, asterisco 9009. ¿Y estás participando? Te voy a hacer una cosa, Flor. O sea, está bien que lo estoy diciendo, porque es último minuto para jugar para hoy. Ya. El último minuto. Se está cerrando el teléfono. 60 segundos. Ya, agarrá el teléfono, bajáte la app de Mi Telefe, llamá al asterisco 9009, envía a su al 9009, te podés ganar un visión de pesos, una casa. Me zarpo la emoción, porque no lo puedo creer. Bueno, después hay que encontrar las ulas, hay la nana y hay que ver. Claro, exactamente. Fue el famoso juego del panel. Mientras tanto te cuento, yo te dije recién y no te vendí humo. A ver. No, vos vendés mucho humo, te quiero decir. Voy a aprovechar acá el cara a cara, el teta a teta. Yo voy a decir una cosa, no tengo ningún problema de decirle. Esta señorita me la he cruzado muchas veces en boliche y si siempre vio, que yo me porto muy bien. Que vendés mucho humo, Griego. Un tipo muy decente. Me he acercado a hablar de alguna que otra vez y he salido despedido. Pero bueno, lo importante acá es que Susana y Maluma tuvieron un encuentro que no vimos hoy. ¿En el especial de recién? No, los mismos juegos son para nosotros, en exclusiva, para la gente que nos está bancando del otro lado. El verdadero saludo, por decirlo de una manera, entre Maluma y Susana fue así, mirá. Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué tira, eh! ¡Ay, qué amor! ¡Ay, está muy pesada! ¡Qué tira, caballi! Mi niño, estoy contenta de verte. Bienvenida a casa. Estoy contenta de lo que te está pasando. Muchas gracias, mi amor. Jamás pensé que te iba a tener acá. ¡Qué alegría! A mí, a mí también me encanta. A mucha felicidad. A mí también. Y todo lo que te pasa. En siete años, lo que has hecho, fue lo mío que te dio. A mí. No, de pronto puede ser mío. ¡Ah, puede ser mío! Porque ya soy rubio como tú. ¡Está rubio! ¡Claro! Estamos en el chizo. Yo le digo, mira, estamos iguales. Somos familia. ¿Es eso? Ya somos familia, ya. Ya está, mirá esto. ¡Esto! ¡Qué está! Somos familia, somos familia, te decía. ¡Qué lindo ser familia que son las que vienen de Maluma! Quiero esa familia. Escuchame una cosa. Me caen bien vistidos, pero me gustaría esta familia un poquito más. Che, Susana le tiró los perros a Maluma. Sí, sí. ¿Cómo viste el perro gigante que tiene? Literalmente, le tiró los perros. Le tiró los perros a Maluma. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y me gustó que se compararon con el rubio. Hubieron muchos memes. Sí. Lo comparaban con Britney Spears, con Madonna, cuando se tiñó. Que yo obviamente los compartía, porque cuando uno es celoso y envidioso y esa gente tan fachera. Eso es lo que voy a decir. ¿Y por qué querés que haga? Si yo me llevo a hacer eso, me quedo pelado. Vas a hacer wine rush a los dos minutos. No, Maluma lo lleva, lo lleva, parcero, lo lleva. Lo lleva bárbaro. Tenemos más tweets. ¿Más? A ver, ¿qué tenemos? Y obviamente fue trending topic. Qué impresionante. Ahí dice, ¿Cómo hace Maluma para que crezca tan rápido el pelo? Es justamente, me estoy preguntando lo mismo. con Susana ese momento en el que te gustaría ser Susana o el caballo de Maluma. Bueno. ¡Ah, fuerte! Claro, estaría, no quiero hacer la obviedad de que lo monte. Perfecto, lo dijimos. Por si a alguno no le había quedado claro, en este horario yo puedo permitirme esas cosas. La gente quiere eso. Bueno, le decimos a la gente que estamos en vivo, que nos pueden ver en YouTube. Lo que tiene de bueno es que están en Facebook, por ejemplo, que nos pueden escribir. Así que nos escriben, nos escriben, estamos en telefe.com. Muy bien. En Mi Telefe. Bien. Y aquí estamos viendo. ¿Cómo se sabe el ganador? Pregunta. En un rato, en un rato basta con la ansiedad. Le voy a preguntar a la gente para que me diga ¿qué haría? Y te pregunto vos también con un millón de pesos. Bueno, pero de todo. A ver, empecemos por ir al recital de Maluma. Primero invertiría ahí. Y después, qué sé yo, algún viaje, me gustaría viajar. Perfecto, ¿a dónde vamos? Y vamos a... ¿Vieron cómo de a poquito el tipo te labura? Ah, vamos. No, pensé que con Maluma. Ah, es que me escribió que no podía, te mando un amigo. Vamos, te mando la versión de la salada, dijo él. Y perfecto. Un millón, un viaje sería una cosa hermosa, estoy de acuerdo. Sí, un par de viajes. Sí, acá la gente dice me encantó la nota, quiero ser Susana. Y bueno, sí, ¿quién quisiera? Vos queremos ser Susana. Bueno, ¿puedes ser un poco Susana participando del corteo? Repetimos, llama al asterisco 2009, envía su al 9009. Es tu oportunidad, te podés ganar un millón de pesos y si no también hay un montón de otros premios, así que no hay que perderse la oportunidad de participar. No, no hay que perderse en lo porteño, te voy a decir una cosa, Maluma que dice parce, parcero, malparido, esa palabra que dice. No, vamos. Muy fuerte la palabra, bueno, son las tres palabras que sé en colombiano, si yo quería este día, estuvo medio porteño. Esto es, cuando viene acá se le pegan algunos malumos. Y le gusta delirarlo un poquito a Susana, así que tenemos un Maluma medio, che, boludo, mirá. Sí, qué rico. Es tempranillo. Es rico. Pero no sabe a tempranillo. ¿No? Sabe como a cabernet, ¿no? Es cabernet sabiñón, no es tempranillo. Es cabernet, si ves, hace tempranillo con cabernet, wow. Ah, la mezcla. Este palabra ya lo estoy entrenando, o sea. Claro, pero es rico, ¿eh? Wow. Yo quiero probar un quesito, un quesillo. ¿Puedo probar un queso? Un quesillo. No, dale un mordisco, no te preocupes, mordelo, así se come en Medellín. ¿Qué le pasa? Así se come en Medellín, ¿viste? Así se come en Medellín. Y ahí estábamos con Maluma que la estaba delirando un poquito, el quesillo, y la verdad que todo va a ser simpático a la muchacha. Yo creo que Susana por dentro estaba pensando Maluma te parto como un queso, tanto queso que le daban a comer. Escuchame una cosa. Yo no sé si está pensando Flor en Susana o está proyectando ella, ¿no? Como una cosa de... Es como una simbiosis con Susana. Un poquito, me parece, me parece un poquito. Me encanta, igual una buena onda bárbara y como veíamos esas imágenes son medio de backstage, son exclusivas que tenemos nosotros. conocedor de tema de vinos, el señor Maluma se ve que le gusta el totín. Sí, obviamente, una cosa como muy top también, ella también sabía. Mucha, mucha, ahí hay una complicidad. Y sí, más como yo te saco el vino en cartón, ese nivel no sigue. Es un rigorio, pero es que así vas a estar soltero de por vida. Y bueno, que no llego a ese nivel, no llego a eso, no soy Maluma, está claro, está claro que no. No, sí, sabemos, vamos a ir al sorteo finalmente. ¿En serio? Vamos a ir al sorteo. Ya estamos, mandaste al 9.009. Exactamente, toda la gente que envió, vamos a ir finalmente, a la especie de, ¿también es el, 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 Susana, los papeles, los susanos. Sí, los susanos. se acabó, no hay que tragar más árboles, mirá que tenemos nuestra versión acá. Bien ahí, me gusta, me gusta la iniciativa. Faltarían los Gregorios, ¿no? Yo pedí, Gregorio has pedido en realidad. Ah, bueno, claro. Bueno, así que bueno, por ahí alguna vez van a venir, no sé, en este momento, yo soy una productora de lujo, así que estoy feliz. Ahí vemos arriba, escuchá, te cuento, arriba la titular, por si llega a tener tanta mala suerte, justo no a tener el teléfono, sale el tupleo. Yo digo, ¿stop, esto es plena? Digamos, ¿estás lista? Pero, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me dejas a mí decir el, ¿no? Está así, obvio, ¿sí? Dale, genial. ¿Cuál es? Perfecto, dale. Y, stop. Ahí está, a ver, léeme los números, léemelo. Muy bien, entonces tenemos el titular, hay que ver si nos atiende por teléfono, 0223, 728. Perfecto, muy bien, muy bien. Te faltó un bar, me parece. Ay, ¿me faltaron dos? Sí, me parece. Es que bueno, hay que ser Susana. El del Mar del Plata, muy bien, de la feliz, y hoy va a estar más feliz que nunca. Ay, qué tremendo. Se atiende el teléfono, si no se va a querer matar. Y sí. Es así de simple. ¿Vale dejarle si no por ahí un mensaje de cómo para gastarle un toque si no atiende? Exactamente, mira, mientras nos ponemos en comunicación y todo Mar del Plata le dice a esta persona que atienda el teléfono, mientras tanto yo le tengo, Maluma, vimos recién que vos dijiste le tiraba a los perros. Y sí, un toque. Bueno, tiene un montón de perros, tiene como perros más top, más high class. ¿En serio? Que son esos que aparecen todo el tiempo en su Instagram, esos blanquitos que parecen unos tigres traídos de la Antártida. No sé, y después tiene los perros más callejeros, más perros, más lógicos. Lo juntó. Bien. Y estaban las cámaras ahí, nuestras cámaras ahí. Y Susana, que es fanática de los perros. Susana feliz, los perros medio que se pusieron celosos, pasó de todo. ¿En serio? Ahorita les voy a presentar a los otros dos, pero no sé cómo se comportan con los perros de acá, porque nunca vienen. ¿No? Mejor dicho, traemos a toda la familia para acá. Hay un Golden Retriever. Espérate, ya, quédate ahí. Ay, los cílios, el Ciberia. ¡Ven a un Klein! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te mueves? ¡Ven a un Klein! ¡Ven a un Klein! ¡Ven a un Klein! ¡No seas celoso! ¡Ay, qué chido! ¡Esta es una mujer! ¡Ay, por eso se pelea! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No sé, si hay que... ¡Amor! ¡Venga, venga! ¡Cuidado que Klein! ¡Chist! ¡No! ¡Cuidado que Klein! ¡No! ¡Ay! ¡Es celos! ¡Vale, ¡da celos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a hacer la vez! ¡Me muero! Este es bueno, ¿no? ¿El Golden? Sí. Lo que pasa es que Klein nunca había venido acá, entonces... ¡Ay, qué belleza! Recién lavados y pillados. Sí. ¡Alvinos! Lo que pasa es que tengo miedo porque nunca se habían montado... ¡Uh, uh, uh! Vamos a ser felices, vamos a ser felices... O sea, me da envidia. Hasta los perros se le tiran encima al tipo. ¿Vos te das cuenta? Todo el mundo arriba de él. ¡Basta! Bueno, bueno. Este no sea celoso. Es un poco de celoso. ¡Eh, te lo mereces! El perro negro se tiró encima, ¿sabés cómo le pusieron? ¿Cómo? Flor Ventura. No, ya ya. ¿Vos? Porque si no tuvieras a Maluma en frente... Maluma, nos veamos y nos besemos. Claro, exactamente. Estábamos recién diciendo, perdón a la gente que responde el toque, ¿qué harían con un millón de pesos? Acá, por ejemplo, Ana Isabel Brotusti nos dice... Primero de todo, conocería todo el país junto a mi familia y mi mamá y después veremos. Que a la gente le gusta viajar dentro de nuestro país, que es hermoso. Sin hablar, en Argentina además tenemos un montón de lugares muy hermosos. Un montón de lugares hermosos. Podés poder ir al sur, a las cataratas. También. Son mitad nuestra, mitad del otro lado. Mitad y mitad, compartimos. Obviamente, gente, siendo muy espontáneo el programa, nos pueden escribir por Facebook. Y estamos pronto, estamos poniéndonos en comunicación con una persona... Qué calor, hay que ver si atienda. A mí me pone muy nervioso este momento, ¿entendés? Estamos ahí todavía, pero tengo una primicia. ¿Qué? Es mala la primicia. Ah, no, malísimo. No, la primicia, no, no lo ganaste vos. Es que me parece... ¿Qué? Que no está detendiendo el titular. Dale. Y que vamos a ir con suplente. Pero es una muy buena noticia para otra persona. Claro, es una mala para uno, mala para la ciudad de Mar del Plata, buena para la de suplente. Y de tanto te leo, hay más tweets. A ver. Mirá, tenemos acá, ahí dice, hashtag Maluma con Susana. Cuánta verdad fue el año pasado a Colombia. La simpatía y la amabilidad de su gente es increíble. Hermoso Maluma y su saludo de Río Gallegos. Río Gallegos, que aman, ahí está. Eso, acá hay uno que está un poco enojado, dice, no sé qué, el acento paisa es la cosa más hermosa y sexy que existe en el mundo. Exactamente, lo dijo con un poquito de... La risa Maluma, jajajajaja, no te voy a leer todos los jas. LPM, que no sé bien qué quiere decir, nadie me lo dijo todavía. Y bueno, ahí vamos, a ver, enigmático. Sí, Susana se mete tanto en el personaje que te habla hasta con tono colombiano, lo que hicimos hoy. Sí, porque uno que se quiere mimetizar con Maluma como para caerle bien de entrada. No, y Susana en ese sentido, porque tiene todo cognitivo así, es medio light y es medio fuerte. Pero cuando estabas con Verónica Castro también te tiraba el mexicano. Ella se adapta a lo que tiene que adaptar, una hija, la number one. Y no digo más, no hablamos más. Estamos en comunicación con una persona que va a participar por un millón de pesos, una casa, y miles de pesos también. ¿Estás por ahí? Sí, hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás emocionada? ¡Ay, súper! ¡Ay, me encanta el súper! ¡Escuchá! Fui hoy al súper. ¡Escuchame! ¿Cómo te llamás? ¡Leonor! ¿Eleonor? ¡Leonor! 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 ¡Se cholearon una E! ¡No pasa nada! ¡Está perfecto! ¡Me encanta! ¡Escuchame! ¿De dónde sos? De Justo Garaz, de la provincia de San Luis. ¡Ay, pero muy bien! ¡De San Luis! ¡Me encanta, me encanta! ¡Maravilloso! Ahora vamos a jugar. Te pregunto breve antes. ¿Qué harías con un millón? ¿Qué harías con un millón? ¿Qué haces? ¡Ay, no sé! Mirá. ¡No sé! ¡Ay, me encanta la emoción! Cosas, bueno, que a uno necesita que estaría en primer lugar y después, bueno, hacer viajesitos. Obviamente. Después son los viajesitos, en plural. ¡Me encantó! ¡Estamos bien! ¡No, no digo más! Vamos a jugar por el millón. Aparece, ahí está el panel. Lo tenemos detrás nuestro. Tenés 12 números, del 1 al 12. Tenés que elegir uno. A ver, nos corremos. Ahí está. Ahí corrigieron. Del 1 al 12, estamos buscando el su-sa-naz. Acá los tres de corrido, te ganás un millón de pesos. Concentrate, por favor. Concentrate, pensá en un número, algo, una intuición. ¡Ay! Tranquila, Flor. Diga. ¿Lo digo? Decilo tranquila, sí. Bueno, ¿el 2? ¿El 2? ¿El 4? No, no. Ah, pará, pará. No, pará, es uno. Vamos por partes. Pará, pará. Ya quería tirar tres números. Tenés que tirar uno. ¿Te cerrás con el 2? ¿El 2? El 2. Trató de hallar al 2, lo dijo el 2. ¡Sí! Bueno, pará, ganaste un montón de plata igual. Pará, pará, claro. Sí. 15.000 pesos ganaste. 15.000 pesos. Y ya está. Y sigue una más, perfecto. Tenés otro número más. Mirá, vos ya lo sabías, parecía, porque nos querías tirar varios números de una. Te tenía fe. Hay que invocar la su y la nada. Ah, a ver. Sí. ¿Cuatro? A ver, el 4. A ver, el 4. 10.000 pesos. Esta chica no puede ganar plata, viejo. Bien, bien, bien. Ganaste 25.000 pesos, que no es poco, es un montón más que no es poco. Impresionante. Te aplaudimos de acá. Mirá, la que más ganó hasta ahora. Leonor, te felicito. Qué tremendo. ¿Cuál? ¿Son dos números? ¿Cómo? Ahí está, ya estás. Estás contenta, se quedan en comunicación con vos. ¿Estás contenta, Leonor? Súper contenta, muchísimas gracias. Espectacular. Bueno, te mando. Sí, sí. Sí, decime, decime. Sí, les agradezco un montón. Y obviamente que siempre miro a Susana, muy lindo el programa. Lo estuve mirando todo el tiempo ahora con Maluma. Y Maluma, ¿te gusta, Leonor? Decime la verdad, Maluma. Sí. Epa, como piquetero al bombo está para entrarle, ¿no? Qué grego. Como cachetada de Transformers. No, 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 no. Sí, como patada de allanamiento, Leonor. Te la regalo toda, César. Te mandamos un beso. Te felicito por los 25 mil pesos. Comprate un póster gigante de Maluma a tamaño real. Bueno, muchísimas gracias. Beso. Ahí está, ahí está, impresionante. Beso. Gracias. Ahí dice, larguera, Leonor. Me encanta. Beso, Leonor. Te quiero un montón. Ahí está, increíble. Hay que por qué sigue. Seguía. Leonor no quería cortar más. Entra Carla Messini, mi amiga. Bienvenida. Está escribada, porque todo es más que legítimo, obviamente. Hola, muy bien. Queremos saber, Carla, ¿dónde estaba? Ay, ¿dónde? ¿Para podemos arriesgar sin ver? Sí, a ver, ¿dónde diga? A ver, el 7 y el 12. Y el 12. Bueno, yo digo, el 6 y el 11. A ver. No, el 8, el 2, el 9 y el 5 la casa. Bueno, esperá, igual le fue muy bien a esta chica. Ey, re, 25. 25 arriba. Estaba la casa ahí en juego también, sí, se ganó 25. Bueno, muchas gracias, Carla. A ustedes. A ver, siempre un lindo verte. Chao, chicos. Muchas gracias. Estaba ahí, nos dice Carla, nuestra escribana, ¿dónde estaban? 25 mil pesos. Le pegó a una sílaba y después a los 10 mil pesos estaban dando vueltas por ahí. Bueno, pero está muy bien, imagínate. Estás en casa, mandás un mensajito, haces un llamado a las 3,9 mil nueve, te llega 25 mil pesos. Exactamente, la gente siga participando, nos vemos muy pronto. La pasé, ¿la pasaste bien? La pasé increíble. El sueño cumplido. Sí, el sueño cumplido de ella y yo, que muchas veces acá estoy solo, mucho más lindo que vos al lado. Gracias, Gregor. Un placer. Una maravilla. Sí, usted, nada, verdad, se me ofenden los chicos. Los mejores están del otro lado. Los amigos de la cama dicen, y nosotros que estamos acá siempre, pero ven los ojos que tiene ella y los que tienen ustedes. Muchachos, vamos a decir la verdad. Gente, les mandamos un beso enorme. Gracias por estar. Repetimos, manden, subo al 9.009 o llamen al asterisco 9.009 y bájense la aplicación de mi teléfono. No solo por ese sorteo, porque hay mil cosas. Tenés, por ejemplo, Lado B, que está acá en Demolpese con tu tema de la voz argentina. Todo lo que está en el medio, todo lo bajás en mi teléfono. Lo bajás, está ahí en mi teléfono. Descárguense la aplicación, que tengan dulce sueño, que es tarde, les mandamos un beso gigante y los queremos mucho. Beso enorme, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.